Vamos a ver si hay novedades del brote epidémico de fiebre Q en Vizcaya. De este brote hay dos focos, uno en la planta de tratamiento mecánico biológico de residuos de Bilbao y un segundo brote en Marquina. Los afectados son trabajadores de la planta de tratamiento mecánico biológico de residuos de Bilbao, otro grupo de personas también en Marquina. Hasta ahora se ha confirmado que hay ocho personas afectadas por este brote y que se investigan 25 casos más. Vamos a conocer la última hora con el jefe de microbiología clínica del Hospital de Basurto, con Ramón Cisterna. Doctor, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es la última hora de estos casos? Hasta ahora teníamos confirmado ocho casos de personas afectadas y otros 25 en estudio. ¿Han variado las cifras? No, no, no. De momento está todo así. Efectivamente, los confirmados son ocho y nos irán llegando, bueno, pues algunos casos más para tratar de confirmarlos desde el Hospital de Basurto. ¿Qué es esto de la fiebre Q? Bueno, pues la fiebre Q es un cuadro, es un cuadro clínico que se parece muchísimo a la gripe, lo que pasa es que fuera del contexto de la gripe, es decir, que aparece a la que es principio de primavera y que tiene muchísima relación con el momento estacional de los partos de distintos tipos de ganado, fundamentalmente ovino, caprino y también el vacuno. Y se le denomina fiebre Q precisamente porque la Q esta viene de Queensland, que es un estado australiano que es un estado en donde, bueno, pues predomina fundamentalmente distintos tipos de ganado y es ahí en donde se descubrió la coincidencia de este cuadro febril que parece una gripe, que luego se puede aparecer como una forma de neumonia y que posteriormente estaba asociada a una bacteria determinada que es la responsable de esta situación, es la bacteria que se transmite desde el ganado hasta el ser humano en estas condiciones de parto. Bueno, ¿qué nivel de peligrosidad tiene la fiebre Q en humanos? Bueno, pues la fiebre Q está bien conocida, tiene una evolución, un cuadro agudo que es fundamentalmente respiratorio y puede pasar a evolucionar hacia la cronicidad y entonces pues pueden aparecer otro tipo de manifestaciones con afectaciones hepáticas o cardíacas, pero lo habitual es que a partir del caso agudo se diagnostique la enfermedad, se trate y ahí se ha acabado todo, el paciente se va a recuperar sin ningún tipo de problema. Bueno, decíamos que hay dos focos de infección en Bilbao y en Marquina, ¿nos puede confirmar esta información, doctor? Pues hay dos focos, nosotros estamos estudiando fundamentalmente el foco de Bilbao y tenemos noticias de que en Guipúzcoa puede haber también algunos casos, pero insisto en que todos los años, todos los años, por estas fechas aparecen personas afectadas por este tipo de problema porque fuera de esta temporada ya es difícil observar los casos de fiebre Q, pero no es algo inusual ni raro ni nada por el estilo. Bueno, quizás lo que es raro es que se aglutine en torno a una fábrica en la que, bueno, pues excepcionalmente han entrado en contacto con productos relacionados con el parto de los animales, etcétera, etcétera. Pero la enfermedad en sí no es un algo raro, porque la verdad es que para muchas personas el tema de la fiebre Q pues despierta curiosidad. ¿Y esto qué es? No, no, bueno, pues esto es algo que nosotros estamos muy acostumbrados a ver porque todos los años vemos casos de fiebre Q alrededor de esta época de primavera. Bueno, ya que le tenemos con nosotros, doctor, ¿hay que tomar algún tipo de medida preventiva, especialmente los profesionales o las personas que estén en contacto con el ganado? Bueno, ellos conocen bien, las personas que están en contacto con el ganado, que existe esta posibilidad. Es difícil mantener situaciones de prevención porque el microorganismo se transmite por vías respiratorias, es la inhalación, respirar, las bacterias eliminadas en el momento del parto por el animal, entonces va a ser difícil. Obviamente las medidas básicas de higiene, incluida el lavado de manos, están por encima de todo. Pero sobre todo el señalar que se trata de una infección bien conocida, que se diagnostica con rigor, que se diagnostica con certeza y sobre todo que tiene un tratamiento muy efectivo con distintos tipos de antibióticos. Es decir que, bueno, pues a pesar de lo que en principio pudiese suponer, realmente la fiebre Q no es algo desconocido, es muy conocido, es algo que se diagnostica, es algo que se conoce y sobre todo es algo que se trata muy bien. Ramón Cisterna, jefe de microbiología del Hospital de Basurto, muchas gracias por haber sido tan didáctico, por haberos explicado la enfermedad con tanto detalle. Gracias. Gracias, Agur. Hasta luego, doctor Agur.